Hola, en esta unidad vamos a ver otras fuentes de búsqueda, normalmente lo habitual es buscar lo que estamos, lo que necesitamos encontrar utilizando los motores de búsqueda generalistas, pero hay veces que la experiencia nos dice que es mejor buscarlo directamente en una fuente específica del tipo de contenido que estamos buscando o que es mejor utilizar las herramientas que ya nos proporcionan los buscadores generalistas para buscar contenido específico de un tipo u otro. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Muy fácil. Pues los objetivos son conocer fuentes alternativas a los buscadores generalistas y conocer las herramientas específicas. Veremos cómo buscar imágenes, cómo buscar vídeo, cómo buscar mapas, conoceremos la wikipedia, veremos también los portales específicos de información, luego veremos para esa información hemos encontrado, si necesitamos, está en un idioma que no conocemos, los traductores y diccionarios y por último veremos también otro sitio donde buscar información que es en los manuales tutoriales y tutoriales y esperamos que disfrutéis de la unidad. Gracias. 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 Gracias.